Un recién mis saludos cordiales en esta mañana vamos a enseñarle pues a enhebrar lo que es la hoja aladora suele pasar que muchas veces cuando compramos el que no se instala ya no se instala ya no con el hilo se está probando pero suele suceder que a veces se rompe el hilo o se jala el hilo y en algún momento no sabemos cómo enhebrarlo porque recuerde que si nosotros no enhebramos correctamente no va a ser bien lo que es el ojal entonces para eso vamos a enseñarles paso por paso desde donde viene recuerden que lo que estamos haciendo es el hilo negro este de aquí vamos a seguir por aquí ve entra por aquí sale aquí y vuelve ingresa por acá y pasa por lo que es sirve para graduar lo que es tensión del hilo ya sabemos entre más presionamos más se va a ajustar el hilo entonces seguimos por aquí tienen que hacerlo pasar por este acá porque si nosotros no lo hacemos pasar por aquí si es por aquí por encima entonces a la hora de que se active porque para levantar la patita esto va a correr automáticamente para acá y si está por este lado encima no lo va a jalar el hilo porque necesitas que jale el hilo para que a la hora de sacar la prenda esté suelto ya el hilo y no se atraque entonces por acá es por aquí seguimos y como vemos por aquí igual tiene que pasar por aquí en forma de u en forma de u tiene que ser esto pasa por aquí por este ganchito y en forma de u tiene que subir igual de esta misma manera vamos a acercarnos más este está pasando a ver que se aclare ahí está vamos a enfocarnos por acá acá tiene un tira hilo acá está un tira hilo vamos a activarla ahí está más claro vamos a activar acá tiene un tira hilo por ahí tiene que pasar mira justamente como le dije en forma de usarlo por aquí sale por este tira hilo y se va por acá igual en forma de u prácticamente para que pueda salir para la parte de arriba esta vez igual se va por este lado también prácticamente está en forma de fíjense ahí ahora esto va a subir hasta la parte de de aquí ve y va a bajar aquí quiero que tenga bastante consideración porque este va a entrar a este agujero de acá y va a pasar por aquí si este hilo no llega a pasar por ahí pasa de frente esta es la que activa la lo que es el la cuchilla que cuando se tensiona esta parte de aquí la cuchilla se activa entonces va a hacer el va a cortar lo que es el agujero el agujero que necesita el ojal caso que si no quisieras este que lo haga normalmente en cuando hacen el ojal en lo que es en jeans no necesita hacerle el agujero entonces solamente lo jala entonces ya se saca de este hilo de acá se saca normal se hace pasar directo prácticamente lo que es a la aguja me permiten directo a la aguja acá estamos este hilo está pasando ya directo a la hoja directo a la hoja entonces ya no te lo va a hacer el agujero pero como le digo si nosotros nuestro ojal o la prenda que estemos haciendo el ojal requiere de que ya tenga su agujero entonces el hilo vamos a pasarlo por aquí ahí para que se active lo que es la cuchilla vamos a probarlo mira vamos a probarle sin ponerlo esto ya para que veas que no se va a activar lo que es el ojal el perdón la cuchilla ahora está sin pasar se dan cuenta no se activó la cuchilla pero ahora vamos a hacerle pasar por aquí vamos a hacerle pasar por aquí vamos a hacerle pasar por aquí como no ha hecho la primera no ha hecho en el primer corte porque no estaba el hilo entonces se ha desactivado prácticamente ahora mira le hemos vuelto a soltarlo ya activo otra mira se dan cuenta se activó lo que es la cuchilla por eso recuerden si esto no lo hacemos pasar por este lado de aquí no lo hacemos pasar por ahí no se va a activar lo que es la cuchilla recuerden eso por eso que tienen que hacerlo pasar correctamente el enhebrado recuerden que eso es el punto para que pueda funcionar correctamente lo que es nuestro ojal y ya como nosotros también sabemos que lo que es este lo que es para llenar nuestro bobina o nuestro carretel ya sabemos que tiene se pasa por aquí para la tensión y ponerlo por aquí yo le estoy enseñando también paso por paso acerca de este punto porque a veces también no llena no llena el carretel y no gira esta parte ya es es internamente hay que tener que ajustar abajo pero que le guste y no olviden suscribirse al canal y dejarnos también su comentario y también bueno ayúdenos también pues este crear temas no porque en realidad a veces cuando hacemos los vídeos no sabemos qué tema dar y qué puntos queremos explicarles no y creo que sería más factible para mí que nos deje su comentario y que qué tema quisiera que les toque bueno espero que les guste y no olviden suscribirse que tenga un buen día